Muy chiquita yo, bailaba para la gente que pasaba a tomar la copa, y si no me aplaudía lo suficiente, pues me daba un perrinche de pataña, me tiraba a su una pataña, porque cómo era posible que no se hubieran dado cuenta todavía de quién era yo. Mi madre era mi alimento, toda inmoral de ella, pero muy hábil con la postulita y con mucha doble para la tosía. Vestíame toda de negro, toda de luto a la pobre niña, y me arrastraba